oye las gafas por dentro o por fuera del casco por dentro porque tienes porque las gafas siempre por fuera a no ser que tengas un casco de estos que las tiras vayan por fuera Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al número 8 de Pregunticas ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? No, mucho trabajo Bueno, hoy ha empezado la semana de fiesta Vamos a empezar con las preguntas porque ha habido mogollón Hay que empezar a seleccionar ya porque si no esto se nos va de mal Hay que recortar Bueno, Oscar Wood, acabo de estrenar plato ovalado y veo como la pata del cambio oscila de delante a atrás Obviamente es el sistema Sadun, ¿Influye? ¿Perjudica en algo? ¿Mejor quitarlo? Muchas gracias Vale, ¿Qué te parece? Que no influye ni molesta para nada El sistema Sadun es un sistema de retención Perdón, perdón, perdón Vale El sistema Sadun es lo que tienen estos de Shimano aquí, la palanqueta que se levanta y se baja Entonces lo que dice este, que al estar el plato ovalado Para la cadena Sí, para que quede la cadena más tensa y así no se salga el plato Entonces la cosa que el cambio se mueve par y apagado A ver, con tener esto engrasado, mira aquí lleva un taponcito, un taponcito entonces de vez en cuando se le mete por aquí un poquitín de aceite del mismo que de la cadena Y si lo llevas esto bien engrasado, sin ningún tipo de problema Esto ahí ya activa Bueno, siguiente pregunta de Campestre Sí, del foro Del foro MTB, exactamente Campestre, un saludo Que tienes muchas dudas, eh Tengo que mirar tú, a ver Escucha, para las siguientes menos preguntitas, vale Porque si no... Nos has preguntado aquí cinco cosas en una Bueno, ¿Se purgan igual los frenos hidráulicos de carretera que de montaña? Similar, se purgan bastante similar, lo único que los de carretera son más sensibles Como está el disco tan preto y con cualquier ruido se oye y no se que Hace falta que esté lo de carretera, purgao, pero con un profesional Vale ¿Las manetas hidráulicas de carretera tienen depósito como las de montaña? Sí que tiene depósito Vale, siguiente pregunta Un poco más pequeño, pero también lo tiene Y son complicadas, eh, son jodidas de purgar Sí, ya te vieron otro día con la... Mucho rato ¿Qué... Neumáticos rígidos sin cámara? Sí ¿Para ciclismo urbano solamente? Los tanus y demás, sí Solamente... Yo los he probado y no te da la sensación de comodidad Te da la sensación de ir con un plástico Y cada golpe y cada perfección del asfalto te lo comes Entonces, ciclismo urbano para no pinchar Y de momento poco más, hasta que nos saquen otro compuesto Mario Echeverría ¿Para cuándo la quedada de carretera? Lo primero... Lo primero tenemos que hacer una de montaña Acá tenemos pendiente, o sea, tenemos pendiente la quedada de montaña La de carretera y todas Y una prueba conjunta y... Dios dirá, no lo sé O sea, estamos... Es que no nos da la vida A mí no me da la vida Bueno, vamos a ver Juan Carlos Fernández Hola JC Hola Buen vídeo como siempre Preguntica para el próximo Las ruedas que te colocó Fernando en la BTT ¿Qué tal te han parecido? ¿Y has notado diferencias con las que llevabas? Saludos, sois unos cracks Sí que he notado diferencias Vale, la diferencia es un mundo Sí, te voy a explicar De una marca a otra Cambia radical Tanto los dibujos como las presiones Como la forma de llevarlos Es... Más fina Está más fina, 210 Antes tenía 220 Y... Flanea de delante Quiero decir, la de detrás La diferencia con las Maxis y con que llevaba La de detrás a mí en las Icon flaneaba Tu perfección Tu perfección Ahora voy a acabar de explicar Perdón Que te... Sí, bueno, ya será Se necesita un periodo de adaptación Así de siempre, tal cual Porque... He notado que de detrás Donde llegó la bici la rueda va clavada No se va para ningún lado Con diferencia con la Maxis y la Icon Que era ingobernable de atrás Sin embargo, delante Las primeras bajadas Con gravilla suelta Hostia Bajaba acojonado, eh Porque me flaneaba y se me iba En las primeras Esta última El último día La última bajada Ya... Ya la controlaba y ya no flaneaba Yo... Yo creo que es un periodo de adaptación Porque creo que no tiene nada que ver Las Maxis y con... Con las Vitoria Las Maxis con Vitoria No tienen nada que ver ¿Sabes? Estoy muy contento, eh Estoy muy contento y es... Cuestión de... De acostumbración ¿Sabes? Mmm... Yo... Lo que te he dicho antes Que es que con gravilla Se... Se van todas O sea, ya puedes llevar una rueda de tractor Que con gravilla se te va a ir Pero no tenías esa sensación con la Icon No, pero... Ya puede ser más el acostumbrarte A la... Y la presión Y luego... Y luego sobre todo bajar de dos... De dos veinte a dos diez Eso tiene que... Pero ahora también corre más Por otro lado Voy más rápido Y eso lo he notado Voy más rápido Menos... Menos banda de rodadura Y más... No sé, es otro tipo de taco No sé... Yo estoy muy contento, eh Con las... Espero haberte ayudado O no Rubén García Grandes y auténticos Como debe ser Os lo pongo en bandeja Que tanta mecánica al final Acapara el vídeo, Fernando Depilación sí, depilación no ¿Hasta dónde? Y métodos de cada uno Ya tenéis vídeo de diez minutos Bueno Vio el otro día Que me quedé con las ganas Depilación sí Y total Lo único sitio Donde hay que llevar pelo Es en la cabeza Si hombre Si lo llevarás tú Ya está Por lo menos yo Bueno pues Más o menos hay que decidimos Hay que depilarse hasta el cuello El pelo fuera Hombre pero los... En los sobacos tendrás Fuera, fuera No tienes pelo en los sobacos Quitate la camiseta Me cago en la leche Que esto lo vas a poner aquí En el tomado A ver Ahí luciendo de cuerpo Pues yo Igual, pero si va Pero si el tío se depila entero Ahí va un poco de pelo Claro, es que... Que no, que no, que no Vale, vale Pelo Al palco Fuera Ya está Métodos La Gillette Body Men Brutal ¿Y la cera? ¿La cera no sería mejor? No, yo paso Pero con la cera te dura mucho tiempo Que no soy tan hombre Ah, vale ¿Sabes? Para aguantar ese dolor que hacen las mujeres Que es... Para mí es total admiración Hacia las mujeres por aguantar esa presión ¿Sabes? De la cera Eso es una tortura chica Hombre, cuando no te haces la... Bueno, cuando no te depilas también tienes presión Sí Vale Menos mal No, yo sí que me acuerdo Tú... Tú fuiste a salvar directamente Sí, cierto Raúl... Guayar Preguntica para el siguiente Máquinas Enhorabuena por los vídeos Sois geniales Gracias Piratas Tengo un grupo 2-10 En SLX Presupuesto aproximado de poner monoplato de 32 con piñón 10-51 Gracias y que esto no pare Vale Un monoplato con un piñón 10-51 Sí, 10-51, sí A ver, 10-52 El monoplato... Vale, sí Sí, nos olvidamos del monoplato Pero en un 10-51 no se pueden poner 11 velocidades Que yo sepa no hay casetes de 10-51 en 11 velocidades Que yo sepa Entonces... Yo pongo 11-50 en 11 velocidades Pregunta por el 10 10-51 en 11 Que yo sepa no existe Para 12 sí Para 12 sí O igual de alguna cosa de los chinos... No, pues no tengo idea Tendrías que cambiar el grupo entero Entonces tendrías que cambiar el mando, el cambio, cadena, piñón, buje trasero Entonces la mejor opción, la más económica Sería un buje de Shimano de 32 radios Si tu llanta es de 32 radios Y... Presupuesto todo en total 350... O algo así Así a bote pronto Sí Puntas por privado ¿Sabes? Me mandas un WhatsApp ahí a la tienda Exacto Y ya te doy un presupuesto pormenorizado Exacto Entras en Facebook, Ciclos Almozara Y le mandas un mensaje O en mi página web O en Facebook O en Instagram O en Facebook Que entre en tu página De Facebook Y que te mande por privado Vale Mensaje pegó ¿O quieres dar el teléfono aquí en pantalla? Pues da el teléfono aquí en pantalla Sí El 65... Y je 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 je... Que te da el teléfono o no... Que no me acuerdo El que? Pues si no el tengo en internet... Yaya Sánchez, la pregunta es un poco tonta, pero bueno, no hay pregunta tonta, sino respuesta idiota. Y de esa sabemos, dame cuenta de la pregunta. Bueno, a ver, ahí va que se nos va esto, a ver, y luego no te fíes nunca de lo que diga un youtuber, que la mitad de las cosas son mentiras y la otra mitad inventada. Es bueno limpiar los piñones y la cadena con diésel, pues sí, perfecto, que no lo hagas en la cocina. Yo intenté meter la rueda en el lavavajillas, como me dijeron, y mal, hubo un problema ahí con la mujer, entonces, en lo del gasoil, pues en la calle, en la gasolidera, en algún sitio que no manche, que no huela. Bueno, que me voy, que me voy. Adiós. Gorka López, ¿qué pasa Tigres? Aquí os dejo una preguntita, ¿tenéis alguna manía antes, durante o después de una carrera o un entreno? Sois muy grandes, saludos desde Ibar. ¿Tú tienes alguna? Yo sé. No se me ocurre, manías, manías. No. No. No sé. ¿Qué manía tienes? Yo siempre me pongo agachado, supertando la biela. ¡Como Valentino Rossi! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Sí señor! ¡Claro! ¡Me cago en la leche que están bajo! Y reza a tres padres nuevos. ¡Me cago en la leche que están bajo! ¡No, no rezo! ¡Anda! ¡No rezo! Yo esa imagen, esa imagen la quiero. Yo quiero grabarte algún día agachado, poniendo un huev... En el soplado, en el vental soplado. Yo sí. Pero que pesado en el vental soplado. Pues la arena quebranta hueso. Pero no te grabas. Siempre lo hago. ¿Te has grabado? Haciendo eso, hay que grabar. Pues te tienes que grabar. Vamos a grabar. ¡Coño pues! Es algo que me gusta hacer desde hace mucho. Desde hace la de Dios eh. Antes que Rossi se lo copió a él. Venga va, más cosas. ¡Ja, ja, ja! Frank Biker. ¿Qué me podéis contar sobre el grupo Sora 3000? Gracias. Bueno, pues que ese grupo se podría decir de entrada de bicicleta de carretera. Que es de 10 velocidades. Y que para un uso un poquitín más esporádico. Con menos kilómetros. Para un ciclismo un poco más urbano. Pues puede venir bastante bien. El problema que he visto en los grupos así muy baratos de Shimano. Pues que la duración dura menos. Se desgastan antes. Tienden a coger más holguras. Dan algún problema ya más. Entonces si haces muchos kilómetros intenta pasarte 105. Mínimo un 105. Y además las velocidades ya son 11 velocidades. Que tiene más combinaciones de caser. Y... ¡Ah! A ver, a ver. A ver, a ver. Que te vamos a enseñar el lema. Mira. Tu mejor versión está por llegar. La tuya, ¿eh? Porque yo la mía la pasé la mejor versión hace años. Que... Bueno, chicos. Eh... Hasta aquí el Pregunticas y Pósticas 8. Ocho. Ocho ya, ¿eh? Ah, sí. Y esto no para, eh. Y esto no para. Que es un placer. Siempre intentamos sacar un huequito para... Para grabar el... Aunque eso nos cueste. Ahora hace entrenamiento. Aunque nos cueste. Y nos cuesta. Fíjate. Vemos las 3 de la tarde. Entonces tenemos que buscar ahí. Pero bueno. Hay que... Hala, va por usted. Hay que... Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo y seguir poniéndonos preguntitas. Y a los que ponéis en una misma pregunta 5 o 6. Seleccionar, ¿vale? Suave. Despacio. Es que hay mucha gente y empieza a ver ya... Preguntas ya y preguntas y preguntas, eh. Ya no son las 6 o 7. Ya nos vamos a las 12. Pues tendrás que hacer un vídeo los lunes, otro vídeo los miércoles y otro vídeo los domingos. Claro, claro, claro. Pero es que hay vida, aparte de esto. Ah, vale. Bueno, lo dicho. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Vale. Bueno, chao. ¿Seguro? Sí. Muy lejos. No, que se escucha bien. Hablando un poco más alto. Ya, pero... Como que habrá mucho marco. No sé. Bueno, vale. Tú... Tú mandas. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Quítate la capa. ¿Por qué? Para que se te vean los ojos. Que es que voy sin dormir. ¿Vas a ir todo el rato con las gafas? Sí. Y tú también. Ponte las gafas. Venga, ponte las gafas. Ponte las gafas. Que no me pongo las gafas. Ponte las gafas, coño. Ponte las gafas. Que no puedo. ¿Qué pasa cuando un ciclista se traga un mosquito? Pues que tose. Que tose. ¿Qué pasa? A no ser... A no ser que sea el... ¿Cómo se llamaba este que salía en la televisión? El abejonejo. El abejonejo. Aparta, bicho. No, sigue, sigue. ¿Qué has hecho con la tapa? Te has escondido. Hola. ¿Qué tal? Estamos aquí en... ¿Dónde estamos? Santa Fe. Aquí debajo de la iglesia. Intentando grabar las preguntitas y respuestas. Pero aquí Jesús me parece que se ha cargado la cámara. ¿Te has cargado la GoPro o no? Que mal, que mal. Bueno. ¿Saldrá algo interesante o...? El tío sabe... Es muy majete. Bueno, parece muy majete. Parezco porque... Y el tío te deja la bici en Iken. Cuidado, eh. Uh, parece que van a salir los vampiros aquí.